¿Qué pasa, chamigos? Bienvenidos a un nuevo videíto de Pokémon GO. En esta ocasión tenemos el evento lunar, donde vamos a conseguir a Mega Gyarados Shiny. Vamos a ver si podemos conseguir algún Pokémon variocolor y completar esa investigación. También muy atentos a todo el video, porque en cualquier momento, anuncio ganador de ticket de GoTour. Así que, chamigos, comenzamos. Muy bien, chamigos, pues aquí tenemos incursión de Mega Gyarados. Vamos a darle con todo. Muy bien, chamigos, pues ahí ya hemos derrotado a Mega Gyarados, que es tipo agua, tipo siniestro. Ya no es tipo volador. Vamos a ver si lo podemos conseguir Shiny, ya que te lo pueden dar variocolor. 70 de Mega Energía, 15 Honor Balls y vamos a ver si sale Shiny. Y no, no tenemos suerte de que saliera Shiny. F, F, vamos a capturarlo rápidamente. Muy bien, chamigos, pues tenemos la primera fase de la investigación completada. Vamos a reclamar 10 Pokéballs. Vamos a ver qué Pokémon nos da. ¿Qué Pokémon nos da? Es un Charmander con probabilidad de ser Shiny. En este caso, no nos ha tocado. Pues una lástima. Vamos a capturarlo. Muy bien, Charmander capturado. Vamos a valorarlo. Uf, es 93 de I.V. Vamos, continuamos aquí reclamando. Vamos a ver. Y un Golden. También con probabilidad de ser variocolor. No hemos tenido la suerte de momento de que salga algún Shiny. Así que vamos a capturarlo. Bien, vamos a valorar este Golden. Y, uf, es 3, 4, 5, 89. Ivis, malísimo. Vamos aquí a reclamar. ¿Qué nos van a dar? Mega Energía, Experiencia y Encuentro con otro Pokémon. ¿Qué Pokémon será? Es un Miltank con probabilidad de ser Shiny. Y no nos ha tocado el Shiny. Una lástima. Muy bien, chamigos. Pues tenemos la segunda fase. Que es da más poder a un Pokémon 12 veces. Hace evolucionar 3 Pokémon tipo fuego. Y envía 3 regalos, amigo. Algo bastante rápido. Que no te tarda ni 5 minutos. ¡Sinny! Vean lo que me ha tocado. Vean lo que me ha tocado. Santa Madre de Dios. Santa Madre de la Dios hermosa. ¡Medity de Shiny! No lo tenía. No lo tenía. Vamos a capturarlo. Vamos a echarle ahí. Vean nada más. 340. Y tenemos ahí a Medity de Shiny. Vamos a ver. Vamos a ver si es bueno. Vamos a ver si queda la primera. 2 y 3. Ahí está capturado. Excelente forma de comenzar el evento lunar. Vamos a ver Caramelo XL. Vamos a valorar. Y no es bueno. Pero nuevo Shiny. Pues vamos a hacer evolución de un nuevo registro en la Pokédex. El Itlio que no lo tenemos registrado. Esa es la versión hembra. La versión mujer. Y pues un nuevo registro en Pokédex. Nunca viene nada mal. Para aprovechar la investigación de evolucionar 3 Pokémon tipo fuego. Vean nada más esa belleza. Pirroar. En su versión hembra. En su versión mujer. Vámonos. Ahí la tenemos. 2.104. Muy bien, chamigos. Pues ya tenemos completada la segunda fase. Bastante rápida. 5 minutos o menos. No menos. Como 10 minutos. Vamos aquí a reclamar. Vahitas Frambu. Encuentro con Pokémon. Un Torchy con posibilidad de ser Shiny. Pero no nos ha tocado vario color. Muy bien. Reclamamos siguiente recompensa. Magikar. Igual con posibilidad de salir vario color. Y no nos toca Shiny. Y vamos a reclamar más experiencia. Más Mega Energía. Para ese Mega Gyarados. Y encuentro con otro Pokémon. Que es el Tauros. Pokémon regional. Con posibilidad de salir Shiny. No nos ha tocado. Una lástima. Pues vamos a capturarlo. Decirle, chamigos. Que Tauros. Ya ha salido en eventos. Mundialmente. ¿Vale? Una vez en una ocasión. Que están saliendo los regionales. El Mr. Mine. El Farfetch. El Tauros. En huevitos de 7 kilómetros. Así que pues ya lo tenemos. No lo tenemos Shiny. Eso sí es una lástima. Pero bueno. Está el primer Tauros de la recompensa. Ahora lo que vamos a ver, chamigos. Es cuáles son la siguiente fase. 12 vallas para ayudarte a capturar Pokémon. Captura 15 Pokémon tipo fuego. Y envía 5 regalos. Amigos. Vamos a darle. Gyarados salvaje de incienso. Pícale, pícale, pícale. No Shiny. Pero siempre es una grata sorpresa. Por conseguir un Gyarados salvaje. Vean nada más. 2.680. Santa madre de Dios. Está mamadísimo. Está mamadísimo. 2.680. Vamos a ver si queda. Lo tenemos. Ahí está. Capturado. Vamos a valorarlo. A ver si es bueno. Que si no es bueno. Lo podemos dejar por un intercambio espejo. Que realmente ha salido bastante mamado. 2.680. No es bueno. Pero ahí tenemos Gyarados de incienso. Muy bien, chamigos. Pues ya tenemos completada la tercera fase. Un Seeking. Una lástima que no venga. Con movimientos Legacy. Si lo dieran con movimientos Legacy. Que tiene 3 movimientos Legacy. Santa madre de Dios. Sería bastante bueno. Pero no. No hay manera. Muy bien. También reclamaremos 10 Pokéballs. Y encuentro con otro Pokémon. Que es Tepic. Carnitas locas. Las domingueras caramelos para un próximo Community Day. Pues nada mal. Si sale de Buenos Aires. También nada mal. Y puede ser lo único. Y ahorita pues ya vamos a pasar con la cuarta. Cuarta fase. A ver. Vamos a ver ahí. El Tepic. Carnitas locas. Amigos. Y con esto vamos a completar la Mega Energía. Suficiente para hacer Mega Evolucionar a Mega Charizor. Mega Charizar. Mega Yarados. Y es que Dios santo. No puede ser. Que otro Miltank. Tuvimos hora destacada. Tuvimos Spawn de Miltank. Y todavía no lo consigamos Shiny. Amigos. Pues la última fase. Acierta. 12 grandes lanzamientos. 20 Pokémon tipo fuego. Y envía 7 regalos. A amigos. Muy bien chamigos. Pues la hora de la verdad. Ha llegado. Tenemos al Yarados Shiny. Super mamadísimo. Que lo vamos a Mega Evolucionar. Ocupa 200 de Mega Energía. Y pues vamos a hacer su Mega Evolución. Vale. Va a subir hasta 4200. No está subido al máximo. Claro está que si estuviese el nivel 51. Subiría 5000 y tantos. Entonces vamos a hacer aquí. La Mega Evolución chamigos. Y vamos a darle al Mega Yarados. Vean nada más. Que belleza chamigos. Que belleza. Nuevo registro en la Pokedex. Vean nada más. Que hermoso. Que cosa bien hecha. Cosa linda. Cosa hermosa chamigos. Cosa hermosa. A ver chamigos. No. Realmente. Realmente lo sé genial. Ahora lo que vamos a ver. Cómo se ve. Cómo se ve. Cómo se ve. Cómo se ve. Wow. Ahí está el Mega Yarados. ¿No? Siento que el tamaño podría ser un poquito más grande. Que se vea ahí un poquito más impresionante. Pero realmente luce bastante genial el Mega Yarados Shiny. Así que ahí lo tenemos. Muy bien hecha amigos. Pues ya es la última fase. Vamos a reclamar rápidamente. Y a ver qué tiene. Un Darumaka. Vamos a capturarlo rápido. Un Meditate. Que ya lo conseguimos en su versión Shiny. Y esos caramelitos XL. O uno de buenos IVs para PVP. Pues no viene nada mal. Y ya por último. Vamos a reclamar más Mega Energía. Y encuentro con otro Pokémon. Que es otro Tauros. Y no. No nos salió. Vario color. Muy bien hecha amigos. Pues un Shiny. Una nueva Mega Evolución. Creo que no nos fue mal. En este primer día. Del evento lunar. El ganador del ticket de Go Tour. No sé si ya es el último. O voy a regalar más. Ya veremos. Ya veremos. Si veo que este video es muy apoyado. Pues posiblemente. Otro. 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 Otro ticket más. ¿No? El ganador es Juan José Reyes González. ¿Qué dice su comentario? Yo quiero ganar el ticket de Go Tour. Porque no tengo dinero. Y mis papás no me quieren prestar su tarjeta de crédito. Por favor. Chevi. Pues nada. Juanito. Pues ya ganaste. Mensajito. Prega la página de Face. Y ya con eso. Pues ya tienes el ticket. Así que Chevi amigos. Si les ha gustado este video. Dejarse un buen like. Que yo lo vea. Suscribirnos si no están suscritos. Y pues como les digo siempre. Captúrenlos a todos. Adiós.